Hola, bienvenidos a Deporte Espectacular, en esta sesión corredora vamos a correr 5 kilómetros aquí por la playa organizados por Somos Imponentes, Rosarita Imponente, algo así se llaman estos chamacones que acaban de organizar y vamos a punto de ejecutar 5 kilómetros directamente en la pura playa ahorita estaban mencionando que salimos por aquí, nos vamos todo todo por allá allá al fondo se ve el muelle entre la neblina, entre la, pues todo lo blanquecito que se ve por ahí, toda esa humedad vamos a pasar, regresamos y el regreso ya no va a ser por la arenita bonita, va a ser por aquí, por esta arena mira a ver como se hunde, va a estar bastante divertida estamos a punto, unos 10 minutos cuando mucho, de dar el banderazo inicial así que vamos a continuar, calentando un poquito porque ando todavía bien frío para estos 5 kilómetros somos imponentes en Rosarito, Baja California, vamos a darle faltan unos 2 minutos, ya la gente está lista y formada, mientras la gente sigue llegando todavía los últimos corredores, ya mero, ya mero ya inició, el banderazo ya se dio desde atrás, nos falta algún loco que llegue tarde como el otro loco que también va a empezar tarde nos acercamos ya a la meta, todavía la gente camina vamos a empezar los 5 kilómetros desde atrás, todavía no corren y ya llegaron vámonos pues vamos a los 800 metros a la altura del muelle con el compa Marco Antonio aprovechando el muelle que ya nos usa ya fue declarado muy viejito inservible 900 metros ya mero llegamos al primer kilómetro vamos a darle de correr hasta el segundo pensé que iban a pasar por allá pero vienen por acá los primeros lugares un chamacón de Kenia pasó primero y viene lejos no viene allá viene el segundo apenas ah no mal si vienen por acá eso me imaginé 2, 3 y 4 vamos a seguirle bueno esperamos a la primer mujer vamos a ver quién viene el primero de las mujeres me viene el chamacón esto sí se debió mejorar por los organizadores para darles un lugar correcto y seguro ahí viene la primera mujer Diana vamos a irle el circuito un kilómetro 800 vamos a ver si no nos quedamos muy cortos son los 5 publicados por lo pronto ya vamos hacia el norte y vamos a tener la oportunidad de ver a toda la raza guerrera que se levantó hoy temprano para venir a correr a la playa la rosadita fantástica música un tipo de cría quien ha venido a la playa con carretilla muchos, muchos guerreros que vienen hoy a correr 5 kilómetros a la playa así da gusto venir si te levantas y dices ah, ¿quién va a ir? bueno, todos estos van todos estos vienen para que te actives no vas a ser el único eso está garantizado ya mero llegamos a los 2 kilómetros vamos a ver cómo queda la ruta porque se me hace que nos vamos a quedar cortos en metros vámonos va a ser norte a darle de regreso llegando a los 2.800 sabe que usted feo sigue siendo una buena postal desde dentro muy bien nos acercamos a los 3 kilómetros ya se alcanza a ver el edificio de la meta vamos a ver cómo sale esta de la distancia final pues seguimos nos pasamos ya en el punto de salida vamos a recorrer unos 700 metros todavía para allá y vamos a regresar por aquel lado la gran diferencia es que esa arena no perdona es de esa arena suelta pero con ganas ahí están los 4 pues tenemos que ir hacia el norte todavía un rato más y el retorno ya está allá a la vista y nos vamos a aventar unos pues si son los 5 serían como unos 800 metros de puro infierno en arena suelta vamos a ver cómo se ve y cómo nos va todo suelto de aquí hasta la meta vamos si más guatada bueno estaba quejando de que no eran 5 5,24 5,25 terminamos con esta sesión corredora de pasaditos de 5 kilómetros aquí en Rosarito Baja California organizados por Rosarito no somos imponentes Rosarito imponente ah circuito imponente nunca dudé de ellos nunca pensé que íbamos a correr menos de 5 kilómetros pues muy bien ahí está muchísimas gracias por acompañarnos nosotros por lo pronto vamos a seguir donde quiera que se pueda vivir y presenciar el deporte todavía más espectacular muchas gracias hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!